En desarrollo de la Operación Atenea contra el Crimen organizado en una acción conjunta de la Región 7 de Policía y la Séptima Brigada del Ejército, lograron la captura del presente cabecilla armado de los puntilleros del Bloque Libertadores del Bichada. Walter Manzuera Carranza, conocido en el mundo del delito como Canoso, señalado como responsable de extorsiones, homicidios selectivos, reclutamientos forzados y del control de rutas de narcotráfico, delinquía bajo las órdenes directas del sujeto Edison Guillermo Velázquez Álvarez, alias Farid, máximo cabecilla del bloque, quien también le había asignado la estructura que delinque en el municipio de Puerto Gaitán. El Brigadero General Fabio Hernán López Cruz, comandante de la Región Policía número 7, nos cuenta más detalles de esta captura. Se logra la captura de un cabecilla de estructuras de crimen organizado, el Grupo Armado Organizado de Libertadores del Bichada, este cabecilla delinquía en el sector de Puerto Gaitán. Fue capturado con la capacidad de inteligencia, con la judicialización y la articulación entre el Ejército, la Fiscalía y la Policía Nacional. Se logra la captura del cabecilla alias El Canoso. El nombre de él es Walter Manzuera Carranza, alias El Canoso. Fue judicializado por concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones. Esta persona de 48 años tenía el acionar delictivo en Puerto Gaitán. Allí coordinaba las extorsiones al sector comercial, al transporte, igualmente homicidios selectivos y desplazamiento forzoso. Tenía el control criminal de rutas del narcotráfico. Este trabajo logramos generar allí un impacto importante para la ciudadanía de ese sector de Puerto Gaitán, ya que se captura su cabecilla y asimismo se afecta esta estructura. Tenemos que esta persona alias El Canoso llevaba delinquiendo 18 años. El canoso perteneció a las autodefensas del Bloque Centauros, el ERPAC, donde fue de confianza, de alias Cuchillo y alias Pijarbey. Simultáneamente se realizaron varios allanamientos. Encontramos tres caletas, donde se incautó cuatro fusiles, tres M16, una AK-47, más de 4.000 cartuchos, 32 proveedores, cinco radios de comunicación y material de intendencia. Con este resultado se impacta a la convivencia y a la seguridad en esta zona de la Llanura. Tenemos un resultado del año 2017 para un total de 80 operaciones desarrolladas. De estas 80 operaciones hemos logrado capturar 224 integrantes de las estructuras de grupos armados organizados, tanto de los puntilleros, del Bloque Meta, Libertad del Bichada, igual que el Clan del Golfo. Así es que tenemos 224 personas capturadas. En el año, a finales del año 2015, la información que se tenía de integrantes de estas estructuras eran 500 integrantes aproximadamente. A enero del 2018 estamos entregando un parte de inteligencia, que solo hay aproximadamente 130 integrantes de estas estructuras. significa que el trabajo que se ha hecho por parte de la Fuerza Pública, de la Policía, del Ejército, de la Fiscalía, ha sido un trabajo integral y con un buen resultado, con una buena respuesta contra estas estructuras de crimen organizado. El compromiso para este 2018 es seguir capturando cabecillas y es desarticular en su totalidad estas estructuras. Seguimos con ese compromiso. Muchas gracias. Bueno, el trabajo sigue. Seguimos trabajando, seguimos con la inteligencia. Hay operaciones proyectadas para este año. Estamos supervisando estas operaciones y tenga la plena seguridad que el compromiso para el 2018 es capturar estos cabecillas y capturar igualmente sus integrantes de acuerdo a un trabajo organizado que se está presentando para el 2018 mediante una matriz operacional contra el crimen organizado. ¿Sigue el trabajo en conjunto con el Ejército y las fuerzas de la ley? El trabajo ha sido articulado desde el año pasado que llegamos a comandar esta región. Hemos tenido reuniones operativas, hemos articulado la información de inteligencia, igual que los procedimientos de judicialización de la Fiscalía con su CTI, de nuestro Ejército, de la Policía, de la Armada, de la Fuerza Aérea. Creo que aquí hay una importante articulación de la Fuerza Pública y autoridades para combatir el crimen organizado.